¿Qué es el mundo de la COVID-19? El mundo está fijándose en lo que dice la OMS cada día, pero realmente las personas no le exigen a la OMS, exigen que los laboratorios, la gente que se dedica al mundo de la ciencia haga algo para que el mundo cambie. Y no me parece una acusación, me parece un reconocimiento. Es decir, la gente que escribimos, la gente que nos dediquemos al mundo de la cultura, la gente que se dedica al mundo de la ciencia, el mundo académico, está al servicio del cambio social. Si he escrito un libro que de alguna manera ha podido contribuir a que un colectivo excluido o un colectivo que antes igual no estaba tan visibilizado pueda tener un nombre, pues me siento orgullosa por eso. No me parece una acusación. En todo caso, sí que es una acusación para la gente que considera que existe un espacio público normativo para las personas heterosexuales y que las homosexuales deben estar excluidas. Yo recuerdo una vez que mantuve un debate con un político guineano de la oposición y me dice, pero Melivea, ¿tú por qué te empeñas en sacarles de sus agujeros? Sabíamos que estaban ahí. Tienen que estar ahí. Cuando esa persona me dijo eso, yo le pregunté si se daba cuenta de que esa gente de los agujeros era parte de mí. Es decir, yo no soy heterosexual. Y si esa persona hace referencia al mundo homosexual como personas que están en los agujeros, directamente estaba hablando de mí. Por lo que yo no creo que el espacio público sea un espacio que deba monopolizar un grupo de personas por pertenencia a una etnia, a una religión, a una orientación sexoafectiva, a un sexo o a nada. Simplemente creo que todo el mundo debe ser visibilizado simplemente por el hecho de nacer, porque todo el mundo, desde el momento en que nace, tiene derecho a los derechos humanos. Las personas homosexuales también. Por lo que si a mí me dicen que utilizo la literatura y mi estatus de académica para visibilizar a las personas homosexuales, pues en vez de sentirme acusada, me siento orgullosa, porque la cultura sirve para eso, ¿no?, para visibilizar problemas. Y luego también, lo que sí me ha dolido muchas veces, bueno, son dos cosas las que me han dolido en ese tema del fenómeno de la homosexualidad en línea ecuatorial. Lo primero es que me han estigmatizado como si yo fuese la activista de los blancos, algo así como el discurso que ella defiende a través de los libros es cosa de los blancos, los blancos. Ella es de los blancos. Yo esperaba, por ejemplo, que mi sociedad reconociese mi labor artístico, que mi gobierno reconozca mi labor artístico, pero estoy siendo etiquetada como la chica de los blancos, es que los blancos la protegen. Es que detrás de la gente LGTBQ+, hay un grupo de interés que siempre está... No, cada día que yo me despierto, pues es un día de... es un reto que yo no sé si voy a amanecer al otro día siguiente, porque cualquier persona me puede hacer daño por creer que yo he transformado a su hija o a su hijo en homosexual, por creer que esa, al ser... en fin, mi vida corre peligro. Y luego también, también quiero decir que en cuanto a eso, que en mis libros yo no solamente estoy abordando el tema LGTBQ+, solo que al ser un tema tabú en Guinea es el que más se ha visibilizado. Mi tercer libro, La Dinada del Dinero, aborda el tema del albinismo en Guinea, todos mis libros tienen un enfoque de género, soy feminista. Me gustaría que también la gente viese otras cosas. Escribo en el marco del costumbrismo, que es un movimiento literario que ya existe desde la escritora Raquel Ilombé, María Anzuel, desde el escritor Juan Tomás, es decir, estamos narrando lo que ocurre día tras día en nuestro país y en nuestro contexto, por lo que no me siento acusada. Si es así, si me acusan, pues me siento orgullosa. Esa pregunta creo que quizás exige que se explique de dos maneras. La primera es que en Guinea, es decir, Guinea Ecuatorial como Estado, es una conglomeración de dos vertientes. El Estado y sus instituciones están por un lado y la sociedad está por el otro lado. Si la pregunta es cuáles son los instrumentos jurídicos que respaldan la violencia física, psicológica, sexual, hacia las personas LGTB y Cúpulú, pues la respuesta es que está vigente en Guinea la ley de vagos y maleantes. La ley de vagos y maleantes se aprobó en España por primera vez en la Segunda República. Por lo tanto, la ley de vagos y maleantes de la década de los 50 es la que está vigente en Guinea Ecuatorial y es la que define la homosexualidad como un delito, no un delito, un peligro social, no un peligro social. Es una ley bastante ambigua que se puede entender en el contexto sociopolítico de la época franquista. Y esa ley se aplica a nivel institucional. Bien, se aplica pero no tanto. ¿Por qué? Porque cuando los países de África negras se independizan, se embarcan en una lucha por reconquistar o recuperar esa África perdida antes de la colonización. Y la pregunta es, ¿antes de la colonización qué existía? Pues existía una homofobia en cada grupo étnico. De tal forma que en nuestro país cuando se ve a un homosexual pasando se dice maricón, cuando se ve a una bollera se dice lesbiana. Pero, ¿qué nombres tienen esas personas en nuestros grupos étnicos? Por ejemplo, en la lengua anobonesa, en la lengua anbo, se dice pacajón o kumza. Tienen nombres. Eso no es castellano. En la lengua bubi se les llama boye huayso o huayso boye. En la lengua fan, si tú eres bollera te llaman ongoranga. Si eres gay te llaman famemina. En la lengua, en el grupo humano fernandino te llaman womanlapa. Estos nombres, cuando el colonizador llega al continente negro, lo primero que hace es desarraigar cualquier tipo de tradición. Porque querían imponer la occidental. Entonces, que alguien me explique si es verdad que fue Occidente quien trajo a África, al menos en África negra, que es la parte que controlo mejor. Si Occidente sí que trajo a África la homofobia, ¿por qué en nuestros grupos étnicos existen unos nombres tan despectivos? Porque dos son las características que describen a las personas homosexuales según los nombres en cada grupo étnico. Por ejemplo, Kumsá o Pacajón es unión de vaginas o unión de penes o un hombre que se deja penetrar. En el caso de la etnia famemina, es un hombre no solo afeminado, sino que deja que a través del ano otro hombre le penetre. Es decir, en la etnia en Doué, cada etnia, cada grupo étnico en Guinea tiene un nombre. Y todos los nombres tienen que ver con violencia, con exclusión, con abandono y con violencias de todo tipo. Por lo tanto, a nivel social, a nivel de nuestras tradiciones étnicas, una persona homosexual no es una persona. Es un individuo en cuyo cuerpo conviven espíritus malignos, conviven virus, conviven... Y cuando ya salimos del marco tradicional y vamos al marco franquista, encontramos también que le definen como un peligro social, personas desviadas, personas peligrosas, etc. Por lo tanto, analizar el tema de la LGTBQ+, en Guinea 4, las violencias, exige que se haga un análisis separado. Por un lado, el marco jurídico, que es la herencia franquista, y por otro, el marco tradicional, que tiene que ver con nuestros grupos étnicos. En Guinea 4, le hemos pasado por varias etapas. La primera etapa tenía que ver con la negación y la indiferencia. Es decir, cada vez que Guinea participaba en el examen periódico universal, o tenía que elaborar un informe sobre derechos humanos, y preguntaban, oye, ¿y qué pasa con el colectivo homosexual en vuestro país? La respuesta de los poderes públicos guineanos siempre era, no, 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 Guinea es un país libre de homosexuales. Es un espacio puro donde los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. Entonces le preguntaban, pero en todos los países del mundo hay homosexuales, ¿cómo es posible que sea un país en el que no había nada? Pues, entonces, esa fue la primera etapa, ¿no? Y cada vez que preguntaban o nos convocaban en alguna institución, no gubernamental, ¿no?, sino de alguna entidad internacional, la pregunta era, ¿cuál es vuestro trabajo? ¿Tener alguna relación con el gobierno? Bueno, pues decíamos que sí, que hasta que en el 2019, somos parte del mundo, que es una organización feminista y por los derechos humanos de las minorías sexuales, participó en el informe Sombra. El informe Sombra es un informe que cuando un país se va al examen periódico universal, la sociedad civil elabora un contrainforme al informe país. Entonces, pues participamos en ese informe y sacamos un listado de... No, un listado, no, era un informe en el que contábamos qué pasa en Guinea con la población homosexual. Aquello fue como venir a desmentir el discurso oficial, diciendo, si hemos dicho que existe un Guinness, un espacio libre de homosexuales, ¿cómo es que...? A ver, ¿quién ha sido? ¿De quién ha sido la idea? Entonces, cuando eso ocurre en mayo del año 2019, y ya a partir de mayo empezamos a recibir una represión mucho más fuerte a nivel institucional, y en junio hacemos un orgullo. Hicimos un orgullo en junio, y al día siguiente, las viviendas habitadas por personas transgénero fueron rodeadas por la policía secreta de Guinea, lo que llaman en el Ministerio de Seguridad en Guantánamo, lo que llaman algo así como servicio judicial o algo así. O sea, hay un servicio secreto, pero ¿qué pasa? Que en Guinea, como dicen los raperos, Malabo no guarda secretos. En todo el mundo sabe quién es quién, y fue el vecindario quien alertó a las personas trans que, oye, en esa casa vuestra hay un grupo de policías que están rodeando y están investigando qué es lo que hacéis. Entonces, a partir de ese momento, pues empezamos un poquito a... se produjeron muchas detenciones, pero todo era tan... En ese momento yo me encontraba en España, porque estoy estudiando y tenía que estar allí para un trabajo de mi tesis, ¿no? Y me enteré de que, oye, que esto está ocurriendo tal, me vine para acá, y aquello era como... te vas a un ministerio y preguntas, ¿existe una orden de detención a la persona? No, 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 no sabemos nada, nadie sabía nada. En Guinea, cuando le dan las personas que más sufren y más se enfrentan a la policía son lo que llaman en Guinea, los maricones, las mujeres transgénero. También, el grupo que también sufrió muchísima violencia es el grupo de las mujeres físicamente masculinas. Era como que cada vez que una de ellas quería salir a la calle le preguntaban, tú ven aquí, eres lesbiana, si tú decías que tú y yo no soy lesbiana, te preguntaban, si no eres lesbiana, describe cómo un pene entra en la vagina de una mujer. Porque se entiende que la lesbiana es aquella que no se acuesta con hombres. Si algunas eligieron como estrategia salir a la calle con un bebé, como diciendo, para legitimar su estatus de mujer, oye, soy madre, así, pues si eres madre, describa cómo es un parto. Había, por ejemplo, en todas partes, gendarmes, y era como, había que disolver de facto el tema, el tema del debate, porque era como, los poderes públicos pensaron que aquello era una falta de respeto a la autoridad, el desautorizar el discurso. Pero no entendíamos en el colectivo que teníamos que pedirle permiso a alguien, porque somos sociedad civil, para participar en la eco, la eco está abierta a cualquier individuo que quiera participar. No entendíamos eso. De tal forma que cuando hablan de que solamente existían, empiezan a asistir homosexuales con la época de la colonia, y no antes, eso es mentira, porque, como he dicho en la primera parte, todas las personas homosexuales tienen nombres en nuestros grupos técnicos, y segundo, antiguamente ya existían violencias, y tercero, es verdad que los poderes públicos aquí sabían, saben que existen esas personas, pero les prefieren aislados. ¿Por qué? Porque si aparecen en público, son un problema que tienen que resolver. Yo no creo que en nuestro país, en principio, haya que empezar a hacer normas. Guinea es un país que tiene mil leyes por allí, y una constitución extrañamente guineana, pero de alguna manera contempla unos poderes. Entre los poderes que contempla nuestra constitución, entre los principios, quiero decir, es el principio de igualdad y no discriminación. Es decir, tenemos un artículo, creo que es el artículo 15, que prohíbe la discriminación por razones de sexo, raza, etnia, religión, y cualquier otra condición social, económica, política, que sale del razonamiento. A partir de ese artículo, nos vamos a la Organización Mundial de la Salud. En la década de los 90, una resolución de la OMS establece que ser homosexual no es una enfermedad. De tal forma que es normal ser homosexual y es normal no serlo. Por lo tanto, empezar a legislar ahora, la cuestión sería aplicar las leyes que ya existen. Pero, claro, después de que participamos en el informe, en el examen periódico universal, la reacción del gobierno aquí fue elaborar un anteproductor de ley. Pero para nuestra sorpresa, el título dice anteproductor de ley, el anteproductor de ley reguladora de la prostitución y de los derechos de los homosexuales. Es decir, es el título mismo del anteproyecto y ya excluye a las personas homosexuales de su condición humana. Los homosexuales no son personas de otro planeta, son personas de ese planeta y lo que reivindican son derechos iguales que los que puede disfrutar una persona hetero. Es decir, no existen los derechos de los homosexuales, existen personas que aman a otras personas de su mismo sexo, género, y que por esa condición se les discrimina. Por lo tanto, había que empezar por allí, por aplicar la no discriminación. Si una persona heterosexual tiene derecho a entrar en una sala de clase sin sufrir acoso o bullying, también lo puede ser, lo puede disfrutar una persona homosexual. Si una persona heterosexual tiene derecho a circular en la calle, sin que le agreran, sin que la violen, sin que lo mueva una persona homosexual. Es decir, las personas LGTBIQ+, de Gine Ecuatorial, reivindicamos los mismos derechos que tienen las personas heterosexuales. No queremos derechos especiales, que eso es lo que aparece en el título del anteproyecto que por ahora está en vía en procesos de aprobación. Hace como seis meses, entre seis meses y... entre seis meses, un año, no sé, se aprobó en Gabón una norma que despenalizaba la homosexualidad. La información llegó a Guinea. En Guinea, las iglesias protestantes se declararon en ayuno seco. Como diciendo, el demonio viene de Gabón. Algo así como, si ha ocurrido en Gabón, por favor, que no llegue aquí. Aquello fue increíble. Y tanto que en las familias, las familias que saben que sus hijos son como se decían, vámonos a la iglesia a rezar porque si eso llega aquí, eso es como el fin del mundo. Seguro que tú te rebelas. Aparte de las iglesias protestantes, está la iglesia católica. En nuestro país, ese anteproyecto de ley y esa dureza que contiene ha sido instigado por la iglesia católica guineana. Yo he estado en homilías en los que las autoridades eclesiásticas de Guinea Ecuatorial concentran la homilía en la homosexualidad como un pecado. Pues la verdad es que las personas que más se visibilizan en nuestro país son mujeres. quizá porque somos un país patriarcal que desprecia a la mujer y como si tiene un hijo y se deja de vez en cuando ir con un hombre, pues ala. Pero los hombres, como se espera más de ellos, son los que en 40 armarios están. Primero, no se acercan a sí mismos como personas que aman a otros hombres. Uno, dos. tienen que casarse para esconderse. Por lo que fundan una familia que no tiene tercer armario. Tienen que vivir escondidos, llevar una doble vida. La cuestión no es que tú te cases y ya está. El matrimonio supone unas obligaciones. Entonces, a veces cuando veo la tele y se muestran, por ejemplo, imágenes de la policía detenido a un grupo de niños que va delinquiendo, no sé qué. La pregunta es, si según Naciones Unidas, en cada sociedad, el 15, el 20, el 25%, el 30% es el LGBTQ+, y tú has impuesto por ley el matrimonio entero, ese hombre que tú vas a casar a la fuerza va a tener hijos a los que no va a prestar atención porque tendrá aquí una esposa y en viviendas sociales el alquiler de su amante. Lo mismo las chicas. Aquí estará metida en un matrimonio con cuatro hijos pero nadie se va a encargar de los hijos. Tendrá en alquiler a su amante y allí estará viéndolo. Entonces, las consecuencias se ven en muchas cosas. Yo creo que la solución a eso es que la gente sea libre, que la gente se sienta libre, que se aplique el principio de igualdad y no discriminación que recoge nuestra ley fundamental. Pero creo que es la única manera de que la gente pueda desarrollarse como personas, como individuos y como seres vivos. Un armario abierto es el recuerdo del armario que yo viví. Porque cuando tú eres diferente y no puedes expresar tu diferencia, vives como la gente quiere que tú vivas. Me imagino un armario cerrado donde una persona está acuducada con un candado por fuera. Esa es la vida que hay de una persona homosexual normalmente hasta que puede expresarse libremente. De tal forma que para mí el armario abierto es vivir, es ser yo. de tal forma Gracias por ver el video